Muchas gracias. Gracias. Para mí me da una canción que no es fácil. No es fácil. Porque es justamente muy de mi amigo Jorge. Es muy gay, pero muy de él. No sé si me parece. No escuchen. No me fuentes tienen que ir. Como tu sabor, donde los palestros, en tu color. Cuando los calentos, cuando los colores, cuando los lunas, cuando los mujeres. Música 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 Música